Revisitar películas de tu infancia puede ser algo muy turbio. La nostalgia es algo hermoso y precioso, pero también algo dañino que nos puede cegar ante la realidad. Ya han pasado más de 10 años desde que vi Spider-Man 1 originalmente en el cine. Y ahora que quise revisitar toda la trilogía de Sam Raimi, tenía miedo. En un mundo donde ya salen 10 películas de superhéroes al año, temía por todo lo que alguna vez conocí. Ya que cuando pienso en el Spider-Man de Sam Raimi, no solo se me viene a la mente la muerte del tío Ben, a Peter descubriendo sus poderes, el hombre araña esquivando las cuchillas del duende verde, el beso bajo la lluvia o los 3 minutos con Bonzo y la araña homofóbica. Me gusta tu disfraz, ¿te lo diseñó tu esposo? También recuerdo con mucho cariño los juguetes que te daban en Burger King, los monitos que disparaban agua que te venían en el desquick. Esa tarde que no quería ir a la primaria por miedo a que me humillaran. Y como mi mamá me rentó Spider-Man 2 para GameCube para que me sintiera mejor. O donde todo comenzó para muchísimos de nosotros. Como un niño que conoció a su amigable vecino viendo la serie animada de los noventas. Enamorado del hombre araña y sobre todo de la saga de Venom. Como un día, cuando iba llegando al cine chiquito independiente de mi ciudad, porque no existían Cinépolis ni Cinemex, me topé con el póster de mi héroe trepando por el lado de un edificio. Y no podía creerlo. ¡Spider-Man era real! De todas las memorias que tengo con mi arácnido favorito, esa es la que tiene más poder para mí. Fue el momento donde la ficción que yo tanto amaba y tanto quería, cobró vida. Jamás voy a poder olvidar la sensación de ver que el héroe de mis caricaturas existía. Y las tres películas que hizo Sam Raimi ahora son bastante admiradas. Aún se discute sobre cómo Spider-Man fue el pionero del cine de superhéroes actual. Aún se debate si Spider-Man 2 es la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. ¿La vapuleada Spider-Man 3? Tal como las precuelas de Star Wars. Las volteamos a ver y decimos, como que eso no estaba tan mal después de todo. Las películas de Sam Raimi en todo caso siguen siendo un gigantesco referente a por qué la gente odia a Tom Holland como Peter. Aún se pelea por decir que Tobey Maguire es el mejor hombre araña que haya existido. Yo, con esta saga de tres videos que les tengo preparados para ustedes, quisiera descubrir la verdad. Por más que lo ame y haya marcado mi niñez, quiero descubrir si realmente este hombre araña sigue siendo tan bueno como todo el mundo pelea. O si tal vez era otro caso de nosotros preservando nuestra infancia, creyendo que todo antes era mejor. Entonces, contestemos la pregunta de este video. ¿Es el hombre araña 1 tan buena como la recordamos? ¡Sí! ¡Maldita sea! ¡Sí! Sigue siendo espectacularmente buena, con varios detalles que han envejecido terrible. Vamos, no hay que cegarnos por la nostalgia. Hay millones de cosas en Spider-Man 1 que se sienten muy fregadas por el tiempo. Primero que nada, lo más obvio. Todo el mundo está muy viejo. A nadie te lo tragas como un estudiante de preparatoria real. Flash tuvo que haber reprobado 14 veces para creerte que está en prepa. También, muchos efectos, los cuales yo antes juraba que eran maravillosos y perfectos. Ya parecen cinemáticas de PlayStation 2. Y no importa cuánto traten de esconderlo, y cuánto tratemos nosotros de justificarlo. El traje del Duende Verde. Sigue siendo horrible. Y no sé si alguien más lo habrá notado, pero las actuaciones de Peter, Mary Jane y Harry... ¡Madre mía! Parece que están drogados cada vez que se hablan el uno al otro. Son muy, muy incómodas. Y a lo mejor en el doblaje no se nota y esto se arregla. Pero veanla en inglés, vean el talento de Tobey Maguire, de Kristen Dunst, de James Franco... Sí, está... Está chistazón ver Spider-Man 1 en inglés. No me refiero a ellos actuando en toda la película, sino a cuando están juntos. El triángulo amoroso. Siento que la forma en la que Peter habla con Harry acerca de Mary Jane... Es como si fuera la clase de chico que se robó uno de sus brasieres y lo huele a solas cuando está en su cuarto. ¡Es muy bizarro! ¡Está muy raro Tobey Maguire! Les repito, los actores de doblaje hicieron el salve completo. Es una actuación distinta. Mejoran demasiado para Spider-Man 2. Pero por ahora, todos tienen interacciones espeluznantes. O sea, esto lo digo para que vean que... Sí, o sea, muchas cosas no envejecieron bien. No es razón para enojarse. ¡X! En todo caso, esta es una película del 2002 y vi Black Widow el mismo día. Adivinen cuál, con todos sus errores, sigue siendo mejor. Acabo de ver la trilogía entera y les puedo decir que me ha gustado más que nunca. Porque antes era un fanático intrínsecamente porque es el Hombre Araña. Estaban buenas, estaban perras, la acción era increíble, tenían algunos de mis villanos favoritos y Peter despertaba a ese héroe en potencia que yo quería tener en mi interior. Ahora que me tocó verlas como adulto, ya entiendo lo que me querían decir. Ya entiendo por qué me sentía tan motivado, tan empoderado y lleno de valor después de verlas. E incluso, cómo es que el Hombre Araña tuvo un rol fundamental en el desarrollo de varios de nosotros. El Hombre Araña es mi superhéroe favorito porque es de los pocos superhéroes con los cuales me puedo identificar. Superman, Thor, la Mujer Maravilla, Hulk, todos son demasiado poderosos. Son aquello que aspiras a hacer. Los que te ponen a pensar, ¡Ay, madre santa, ojalá pudiera volar! Incluso Batman, Iron Man, Capitán América. ¿Quién antes solía ser mi favorito? Flecha Verde. Perdón. Son humanos comunes y corrientes, pero en situaciones extraordinarias. Una oportunidad única en la vida que los convierte en otra cosa. Seres más grandes que la humanidad. Claro, columpiarme por edificios, trepar paredes o sacarte la araña por la mano, no es algo que vaya a hacer ahorita después de grabar. Pero es que el Hombre Araña jamás deja de ser Peter Parker. No importa cuán poderoso sea, nunca podrá escapar ese alter ego frágil y patético en el cual muchos de nosotros nos vemos reflejados. Al convertirse en el Hombre Araña, la vida de Peter empeora tanto como mejora. Sigue siendo ese niño que quiere un auto para impresionar a la chica de sus sueños. Sigue teniendo una familia que no sabe cómo va a pagar las cuentas al final del mes. Sigue siendo el pobre muchacho menospreciado por sus compañeros, sus amigos y sus jefes. Peter hace lo mismo que todos nosotros para ganarse un lugar en la vida. Y cuando tiene tiempo libre, cuando tiene chance, es el encargado de mantener la ciudad de pie, protegerla y ser su salvador. Mis amigos, el mensaje siempre ha estado ahí, pero hasta mis 24 años es donde pude entender que todo Spiderman 1 se construye alrededor del sentido del deber. Todo lo que acabo de decir del Hombre Araña es su lucha general a través de todas las películas. Pero en la 1 es donde se convierte en el adulto responsable. Ya las palabras del tío Ben han perdido un poco el impacto porque las repetimos hasta morir. Es una gran frase. Es una excelente frase que tenemos tatuado ya en el cerebro. Hemos olvidado el peso que carga el un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Lo que nunca había entendido con Spiderman 1 es como estas palabras aplican tanto a Peter como a Norman Osborn. Ambos son hombres de intelecto y talento extraordinario que provienen de contextos muy distintos. Pero los dos gozan de una inteligencia que los distingue por encima de los demás. Y la vida les otorga una oportunidad para alzarse y hacer algo con el talento que los eligió. En el caso de Norman su privilegio su equipo de trabajo sus millones y su fama. En el caso de Peter la mordedura de la araña que le otorga sus poderes. Hay un paralelismo gigantesco en esta película con ellos dos que jamás había notado por estarla viendo con ojos de niño. Sí, 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 lo clásico bien contra el mal ¡Qué bien! Pero lo que hace Spiderman 1 en realidad es hacerse la pregunta ¿Qué harían estos dos hombres extraordinarios cuando la vida empieza a apretar y la tragedia los invade? Al obtener sus poderes Peter obtiene un segundo aire en la vida y se vuelve egoísta. Usa los poderes para sus propios intereses banales para engrandecerse y explotar la posición de poder que nunca en su vida había tenido. Lo que resulta en la muerte de la única persona que creía en él. La muerte del tío Ben aquí me sigue poniendo la piel de gallina. Nomás de hablar de ella y recordar la mirada perdida del tío Ben cuando está llorando por el nombre de Peter. Van a ser ya dos décadas desde que salió esa película y ese momento aún me hace llorar. Y por otra parte tenemos al coloso señor Osborn quien después de una vida llena de éxito su proyecto está a punto de ser rechazado y Osborn está por irse a la quiebra. Todo el respeto que tiene como el máximo hombre de negocios y aparte científico va a terminar en la basura con todo su legado. Su transformación claro, es un accidente. Él esperaba crear a un superhumano no encontrarse a cara a cara con la locura. Y aún así la razón de su cambio proviene del egoísmo del miedo y la ambición. Todo empeora cuando una vez convertido en el duende verde aún así la junta de directivos lo echa de su propia empresa. Ese miedo esa desesperación se convierte en ira y en resentimiento y ahora puede eliminar a cualquier persona que amenace su poder. En Spider-Man 1 el hombre araña todavía no es un ícono todavía no es el gran héroe de la gran manzana más todo el camino que tiene que recorrer para poder convertirse en eso ya ha comenzado. Peter entiende que lo que el tío Ben le decía es que tiene que ser muy cuidadoso con la persona en la que él se va a terminar convirtiendo. ¿Se supone que aquí es un muchachito de 17, 18 años? Digo que se supone porque nadie aquí parece que está en preparatoria. ¡Todos están tan viejos como el maestro! Pero aquí es... No... Olvídalo. En la vida real esta sí es una etapa que todos nosotros atravesamos para sentar las bases de los adultos que vamos a ser por el resto de nuestras vidas. Peter celebra y explora este poder mientras que Norman es completamente devorado y corrompido. De hombre de negocios pasa a ser un ser motivado por su propio ego sintiéndose superior y como si pudiera causar cuantos estragos y agresiones de C. Él obtiene un gran poder y no quiere saber nada de responsabilidad. Incluso trata de inducir al hombre araña en su camino. Es a la única persona en toda la película que ve como un igual como un aliado en potencia. El único hombre en este mundo digno de su respeto que no logra comprender por qué desperdiciaría su don con un montón de gente voluble e ingrata que no le importa su corazón. Toda la película del hombre araña no es una historia acerca de cómo los poderes sacan a la verdadera persona detrás. En realidad Spider-Man tanto como el duende verde son víctimas de las circunstancias. Lo que la película te enseña es que lo que importa viene después de que el destino termina de jugar contigo. Bien la araña pudo haber mordido a alguien más. Norman Osborn se pudo haber retirado millonario. El destino siempre nos presentará obstáculos y se meterá en nuestros planes. Lo que tiene valor es quién decides ser después. La pérdida es lo que le da la sabiduría a Peter. Las últimas palabras que su tío le dijo terminarían siendo el motivante esencial que definiría toda su existencia. Al no poder ayudar al tío Ben Peter pasaría el resto de su vida ayudando a los demás. Continuando sin respeto, sin fama, sin dinero y perdiendo incluso más y más y más gente que él amaba. Más entendiendo que este es el sacrificio que tiene que cumplir por ser él. Norman termina siendo una víctima de su propio ego. Su verdadero yo es consumido ante los vicios de su propia fuerza y termina perdiendo la vida y mucho antes que eso termina perdiendo la noción de la persona que era. Mientras que para Peter todo apenas comienza. La verdadera lucha del Hombre Araña es mantener su propia vida a flote porque es que esta ya no le pertenece a él. Ahora, él es la ciudad de Nueva York. Todo el Hombre Araña 1 de Sam Raimi se alinea para impulsarnos a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos que podamos llegar a ser. Aún en la actualidad cuando llego a escuchar el soundtrack revive ese niño que tenía la esperanza de ser el Hombre Araña. La existencia de Peter está plagada por el dolor, la muerte y la tragedia. Pero él aprende a verla directamente a los ojos y le dice pégame con lo mejor que tengas. Él se levantará. Él lo soportará todo hasta el final de sus días. Peter acepta su sentido del deber como el Hombre Araña y toma el camino correcto. El camino del abnegado. Sea lo que sea que la vida le tenga preparado él nunca correrá de ello porque ha aprendido a aceptar la persona que es. ¿Que quién es? Es el Hombre Araña. Pero bueno mis amigos esa es mi opinión de Spider-Man 1 de Sam Raimi y ahora es tu turno. Quiero que abajo en los comentarios me dejes saber qué es lo que opinas con respecto a esta película cómo es que tú la viviste cuando eras pequeño y qué es lo que significa para ti y les recuerdo que este es el capítulo 1 de la trilogía de Sam Raimi que vamos a tener en el canal. Ya tenemos Spider-Man 1 nos faltan 2 y sí vienen ya en camino. Como siempre pueden encontrar todos los links para mis redes sociales abajo en la descripción y muchísimas gracias por ver este video y esperen muchísimos más. ¡Suscríbete al canal!